Muy buenas y bienvenidos a un rato con Xulato y hoy vamos hacia Pandora pero no a la Pandora esta de los bichos azules, no, 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 a la Pandora buena a la Pandora de Borderlands acompáñame en esta loca aventura buscando la cámara a ver que nos aguarda y que nos espera recordaros, son los extractos del canal morado donde os espero cada día y su imaginación de este vídeo vamos a continuar un poquito más por aquí y por allá coño, ¿ya han respaneado los cabrones? si ahora que están en el descanso es tu momento Xilato tú ves informando mantén informando eres el informador oficial saludos, Elena Pierce tiene más trabajo para usted en New Haven vale, tenemos que ir a New Haven es que el efecto Coriolis de las balas estas es tan raro estas son las mismas que llevo equipadas cuarenta y tres cuarenta y tres si claro, hoy es el ampliable muy buenas caballero cuarenta y siete voy a comprar este y vamos a probarla hostia, le da más precisión da más precisión pero no tiene no tiene mira telescópica a repartir amor eso es lo que quiero repartirles todo mi amor en forma de plomo no, pero a veces me cuesta a ver si tenemos un teletransporte por aquí por allá a New Haven coger las misiones vamos, no te cortes coge el bus New Haven, ¿dónde está New Haven? vamos a coger misiones ¿qué pasa? ¿qué me dices? si, ya me lo has dicho antes siempre hay gente difícil si, tío, hay unos desgraciados por ahí que no quieren que les des amor vale, vamos a ver entonces tenemos Chrome ronda de supervi... no, ronda de supervivencia no rush commons vamos a los rush commons ronda de supervivencia la haremos cuando ya hayamos terminado casi todo uy, no sale aquí el rush commons habrá que ir a pata vamos a coger vamos a coger vamos a coger Hostia, si, balas que van rectas Eso es amor Veniu, veniu, que somos gente de paz Veniu Este es el paraíso de los coches, vamos a modificar tu vehículo Déjame conducir Bien A ver Veniu Veniu Que han salido un montón de arañitas por debajo A por ellas Coño Es que ni atropellase ya o que tío Ahora Ay Que mal rato he pasado Yo es que no veo más que puntos Ay Uff, que poquito dura la munición Mamá Mamá Mamá, me están disparando Oh, que bonito Yo no chillo Yo no chillo Yo disparo Aquí para arriba Que no sé por qué me he metido aquí Otra vez la Mac Jack Si ya la tenemos Es esta de aquí Uff Uff Ah, no, pero es que es de nivel 15 Pero es que hace daño de ácido No sé, ya veremos Siempre es mejor derretir a tus víctimas ahí Y hacerlas sufrir Que electrocutarlas, ¿no? Hostia, no me he comprado potis Sin potis Morías entre grandes sufrimientos Ya Como os gusta, cabrones A darles los sueños A machacarlos Ahora ya nos hemos curado un poquito Sigamos A ver Tendría que haber cogido el coche Ahí enfrente hay un tablero de misiones Pero que no da misiones Es que hijo de puta Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Y os salen las redes sociales Y os salen Instagram Y todo esto Eh... Darle a... Follow Y... Seguid entreteniéndoos Adelante Hola, señor Fred 8 de regeneración de munición 2 El que llevamos equipado ¿Qué es? Es un 9 de regeneración O sea que no Un par de potis Esta la vendemos Esta la vendemos Porque ya la tenemos Esta la que teníamos puesta antes Ah, vale Uf, qué susto Digo, ¿cómo que llevo un... Un escudo blanco equipado? ¿Qué es que te vende? No hay un vehículo Aquí Encantado Abrimos el mapa Vemos si hay alguna visión por coger Que en principio no Como no sea por aquí abajo Joder Qué difícil Es atropellar a la peña Macho Voy a partir ¿Has dicho que ibas a qué? A ver, ¿por qué tengo la obsesión de... De atropellar? Por esto de aquí Por el... Por el desafío este de atropellar Vale Que además ya llevábamos unos cuantos ¿Dónde está? Lo vimos el otro día aquí Hay que matar Hay que atropellar a mil personas Llevamos 222 Llevamos casi un cuarto de atropellos No está tan mal Fue un punto de guardado Y un montón de cajitas Ok Vamos ¿Y tú quién eres? Bueno A conseguir los fusibles Y vuelve con Hudson Jones Vale ¿Dónde están los fusibles? Aquí al lado Están aquí al lado Al menos en el mapa A medio kilómetro ¿Dónde? Allí ¿Dónde? Allí Pobrecito mío Eh Que se me escapa Uno Ah vale Que son gusanitos Es que salen un montón de puntos Y yo no veo Ahí Son tan pequeños los cabrones No saltes Cuando te estoy atropellando Cabrón Queda uno ¿Dónde está? Ah no Se ha escapado Ahora Ahora Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ay cabrón Ay cabrón Ya veas tú Lo que nos va a salir de aquí ¿Dónde está? Es tan pequeños que no os veo Eh Qué asco Ah Chut Sí Ah 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 Es que ese no sé si es el punto Que me dice estoy aquí O es el punto que me dice que más o menos Tienes que buscar por esta zona Creo que es el punto que me dice que más o menos Tienes que buscar por esta zona ¿Dónde estás? Con las pequeñitos de los cojones Dan más por culo que los grandes Porque a los grandes les acierta sí o sí ¿Ya? Llevamos dos fusibles Nos falta uno No va a salir No tomas por culo ya Ya no quedan más Aquí Ah no Coño ¿Dónde está el fusible que falta? Aquí Ahora sí Vámonos Ahora vamos a entregarla Y ya nos vamos a la pausa ¿Qué? ¿Aún más? No me podías haber dicho que las matase Antes de irme Cabrón He matado un montón Ojo de puta Vamos a hacer una pausa Buenas y felices Esto ahora Adiós Gracias por ver el video.